estas son largas, son de gamusa y ahorita están perfectas porque ya empieza el frío, ya empiezan las lluvias descanso, para correr, para lo que ustedes quieran, es este modelo estas también me encantaron, son en un color verde suavecitos también, no pesan absolutamente, aquí viene con la plaquita de la marca por dentro viene etiquetado con la marca y pues mismo precio igual son muy suavecitas, más rudas, pero son muy ligeritas, son suaves vienen con un tacón como de unos 8 centímetros aproximadamente que lo mismo, a veces ellos llevan zapatitos a la escuela pero se cansan entonces esta es una opción más cómoda entre tenis y zapato vienen aquí con esta decoración que es con glitter y pues ya saben que Charlie maneja muy buena calidad, más bien plateado, en negro los tienen en amarillos y tienen champion, los champion por ejemplo los rojos entonces tienen los negros con rojo y todos ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Nay y el día de hoy les traemos un recorrido por una nueva tienda aquí en el centro de la Ciudad de México se trata de tiendas, outlet, ropa, calzado, accesorios y más hace algunos meses los trajimos y les mostramos la dirección les dijimos que iban a abrir pero nunca les hemos mostrado pues lo que tienen disponible así que el día de hoy los trajimos para que puedan ver la gran variedad de calzado que vamos a poder encontrar para toda la familia, para niño, niña, adultos tienen marcas como Fila, Puma, Champion, Andrea, capa de ozono todo es original y todo es nuevo, tienen muy buenas promociones hay calzado desde 100 pesos así que si quieren ver más a detalle los invitamos a que se queden hasta el final y bueno voy a comenzar primero con la dirección esta tienda de outlet, ropa, calzado, accesorios y más se encuentra en avenida Circunvalación número 629 van a salir para poderles mostrar la fachada y justamente al lado, si no estoy mal, está un Santory para que también ustedes puedan ubicar si giramos hacia el lado izquierdo estando de frente está la calle Misioneros y la siguiente calle paralela a Misioneros es la avenida San Pablo que es muy conocida porque es en donde venden todo lo relacionado con bicicletas y las partes de las mismas justamente enfrente de la tienda se encuentra la iglesia Santo Tomás ahorita que se vengan un poquito hacia acá les vamos a mostrar cómo se alcanza a ver pues la parte alta de la iglesia porque como les menciono como es la avenida Circunvalación todo enfrente hay puestos y pues no se ve mucho pero aquí les van a mostrar miren, desde ahí se alcanza a ver ya la punta de la iglesia y pues está muy fácil de ubicar el transporte público más cercano es el metro La Merced o también pueden venir por el Metrobús la estación más cercana es la de San Pablo recuerden que toda la información de tiendas se las voy a dejar en pantalla en este momento les va a estar apareciendo también en cajita de descripción les dejo todos los datos y al final del video también se las menciono les he comentado que ellos tienen varias tiendas la matriz se encuentra en Vallejo tienen una sucursal que también está en Cuautitlán en la estación del metro del tren suburbano perdón Cuautitlán en el Estado de México y la más reciente las más recientes que abrieron son las de Nezahualcóyotl Estado de México también la de Plaza Flamencos que están en el piso 8 y tienen sucursal también en Izazaga 161 y dentro de Plaza Izazaga para que lo tomen en cuenta aquí les muestro este flyer para que ustedes puedan ver las direcciones de todas estas tiendas que les menciono y recuerden que constantemente nosotros les vamos a estar trayendo también videos actualizándoles todas estas tiendas para que las conozcan y bueno ahora sí vamos a comenzar nos vamos a ir yo creo que para el fondo porque hay un poquito de música aquí enfrente y ahorita salimos para poderles mostrar miren voy a comenzar con estos que son unos botines estos botines por ejemplo están un par en 290 o 2x500 estos son para dama recuerden que es una tienda outlet entonces tal vez en estas botas solamente vamos a poder encontrar número 5 o 6 es un ejemplo pero ya cuando ustedes vengan a tiendas se van a dar cuenta que tal vez hay otras numeraciones estas son largas son de gamusa y ahorita están perfectas porque ya empieza el frío ya empiezan las lluvias o también vamos a poder encontrar estos botines que vienen con estas aplicaciones están muy bonitos se ven muy elegantes y son de gamusa estas son de la marca Emilio Bazán vean estas otras en color negro también en gamusa las que les mostré con aplicación también las tienen en color negro tienen estas con una agujeta en el costado y con cierre en la parte de atrás o estas en color vino que también el color se me hace muy elegante o vean estas que son ya más grandes estas están un poquito pesadas pero están muy bonitas les repito el precio 290 el par o 2 por 500 desde una pieza les pueden vender sin ningún problema aquí vamos a poder encontrar también este estilo de tenis que pues son muy casuales la verdad es que se ven muy bonitos con diferentes outfits estos están en 340 pesos el par o 2 por 600 ustedes pueden combinar pares no debe de ser del mismo si quieren llevar dos no es por eso que se lleven los dos pares iguales pueden llevarse distintos siempre y cuando cuesten lo mismo para que les respeten la promoción también vamos a poder encontrar este tipo de botas estas son para dama vienen con un tacón pequeñito como de unos 3 centímetros y cuestan lo mismo 340 el par 2 por 600 y tienen también este estilo de botitas en el mismo precio vean esta por ejemplo que es en un color como plomo viene con la parte de abajo así muy reforzada por si las quieren para ciertas actividades estas les van a funcionar sin ningún problema estas también están muy bonitas son como de charol más o menos son brillositas están súper padres estas en vino también me gustaron mucho y me encanta que viene este detalle por aquí y también las tienen en color plata son las mismas pero en color plata y todas cuestan lo mismo el par les vuelvo a mencionar en 340 2 pares por 600 vean estas por ejemplo también están muy bonitas estas otras que son en blanco estas que vienen con un tacón o estas negras les vuelvo a mencionar no les voy diciendo los números las tallas porque puede variar tal vez esta la tengan del 2 al 5 pero mañana vengan y ya nada más la tienen en 4 ya nada más la tienen en 5 y así por aquí vamos a comenzar con tenis estos son de la marca charlie esta marca es nacional y cuestan 499 pesos son originales también aquí ustedes pueden ver las cajas este es un modelo muy bonito me gusta mucho está perfecto para descanso para correr para lo que ustedes quieran es este modelo estos también me encantaron son en un color verde militar también vienen con su agujeta y pues todos los detalles están perfectos o estos cafés que lo mismo son muy combinables vean qué bonitos y es un color como que muy extraño en tenis no se ve tan comúnmente estos son más de descanso aquí ustedes pueden ver así son de pana vienen forrados por dentro de peluche y son muy ligeritos o este que es cuadriculado y cualquiera de estos están en 499 zapatos de vestir ahorita se vienen las graduaciones y pues los chicos también ocupan zapatos entonces vean este modelo se me hace muy elegante viene en diferentes tonalidades de café y están en 499 estos por ejemplo aquí vemos que hay del 6 y medio del 7 del 8 también o estos miren estos por ejemplo son de la marca Perriellis estos son súper ligeritos yo creí que iban a estar pesados pero la verdad es que no son muy suavecitos también no pesan absolutamente aquí viene con la plaquita de la marca por dentro viene etiquetado con la marca y estos están en 500 pesos también o 499 estos por ejemplo hay en talla 27 29 que normalmente 9 y es complicado de encontrar y aquí en tienda si tienen estas tallas vean este también está muy bonito son muy casuales también son de la marca Perriellis y cuestan lo mismo 499 pesos o estos vean estos son los mismos que les mostramos en café pero ahora en color negro me gustan estos me gustaron muchísimo de este lado vamos a seguir con estos tenis vean estos son de ante cuestan también 500 pesos me encantó estos aparte se ve que ya son numeración grande estos son como del 9 estos son del 9 hay 5 y medio también y otra de las marcas que vamos a poder encontrar es firma también lo que tienen de firma es absolutamente original estos están en 500 pesos o dos pares por 900 tienen estos por ejemplo en color rojo estos los tienen en numeraciones 5 5 y medio está en este color o los tienen en tono nude que también me encantaron las agujetas todos los detalles los logotipos por todos lados este que es en color gris por dentro es color rosita y ya saben ahorita se viene nuevo ciclo escolar entonces pues están comprando muchos zapatos recuerden que estos precios son de un par o de dos pares por promoción pero si ustedes son mayoristas y compran a partir de 12 pares de la tienda entonces les aplican un 10% de descuento por si quieren para venta pues también si quieren envío lo mismo también hacen envíos sin monto mínimo de compra vean estos en color azul marino que estos se me hacen como más escolares porque muchos chicos llevan uniforme azul marino entonces les puede combinar muy bien estos en color negro que son básicos combinan con todo o en color rosa este también está precioso viene con estos detalles en rosa con gris la suela blanca o estos que son un rosita pero más oscuro como más palo de rosa igual en 500 pesos un par o dos por 900 en estos también tienen diferentes numeraciones y por acá tienen estas botas que están en 290 pesos el par o dos por 500 también tienen marcas reconocidas aquí ustedes pueden ver todas son originales y estas son botitas pues para los niños pero también vamos a poder encontrar ya para chicos como más adolescentes miren estas también están preciosas estas son para niña igual para cuando quieren hacer ciertas actividades ahorita como les menciono que van a estar de vacaciones y tal vez van a algún curso donde hacen ciertas actividades o van a acampamentos entonces les pueden servir luego aquí tienen las que son para caballero estas están en 400 pesitos vean también están preciosas igual para trabajo rudo de hecho de la parte de aquí es duro creo que estas ya son de casquillo ya son de casquillo para igual si se les llega a caer algo no los lastiman ni nada en 400 pesos este es un modelo tienen esta otra opción también de 400 pesos o por acá estas que son como más casuales también están bonitas son originales también en 400 pesos de este lado tienen algunas opciones las que son de dama que cuesta 999 de esta área tienen un 15% de descuento y las que son de caballero están en 999 menos su 10% de descuento como por ejemplo esta opción que la verdad es que están muy bonitas ya son botas pues más como más sofisticadas más premium vienen diferentes materiales aquí por ejemplo viene como una gamusa de este lado viene como una malla y de aquí pues de vinipiel vean estas otras también vienen con una suela más cómoda que es como de tenis justamente para que se sientan más a gusto más cómodos vean estas otras también están muy lindas y pues mismo precio igual son muy suavecitas por allá este es el mismo modelo aquí se repiten y de este lado tienen opciones para las chicas miren por acá este modelo también me encantó porque viene súper asegurada trae aquí los broches que son de velcro trae las agujetas trae diferentes materiales trae un tacón o sea no dejan de ser coquetas y me encanta que viene súper reforzada por la parte de adentro en 999 vean estas también así se ven como que más rudas pero son muy ligeritas son suaves vienen con un tacón como de unos 8 centímetros aproximadamente y son muy suaves no te van a lastimar ni nada ahorita para la temporada de lluvia estas están geniales no pesan absolutamente vienen con una plataforma son suavecitas y de este lado es este tipo calcetín que se adapta al tamaño de tu pie si lo tienes más gordito pues también se puede estirar un poco estos son botines son un poquito más cortitos es como que el mismo estilo pero más cortito y cuesta lo mismo o estas miren estas también están preciosas en color café me gustó también la suela estos son unos botines que vienen así con estos brochecitos de velcro el tacón este es como unos 5 centímetros aproximadamente o también tienen estas que ay se me fue ahorita el nombre de las botas combat me parece que les llaman estas son largas no son botines sino son botitas un poquito más largas pero me encantan vienen con estos broches también que estos no se abren son así pero están geniales también trae la agujeta en 999 pesos y bueno ya que estamos por acá yo creo que vamos a irnos para allá y regresamos nuevamente por acá tienen algunas otras opciones de tenis charly estos están en 340 pesos el pack 2 por 600 estos son más pequeñitos es para los niños miren estos por ejemplo están súper cómodos son entre tenis y zapatitos casuales como les digo ahorita que ellos van a estar de vacaciones para que traigan opciones pues que sean más cómodas para ellos vean estos también están preciosos me gustaron mucho y pues a ellos les van a encantar también porque son muy suavecitos y muy cómodos vean estos también que lo mismo a veces ellos llevan zapatitos a la escuela pero se cansan entonces esta es una opción más cómoda entre tenis y zapato y pues por el precio está genial 340 por acá tienen algunas otras botitas también botines para dama estas tienen un costo de 340 o 2 por 600 hay de charol como las azules tienen en tonos nude también como ustedes pueden ver y la plateada ahí las les están mostrando para que ustedes las vean de este lado tienen algunos otros modelos estas por ejemplo ya son de gamusa y cuestan 290 o 2 por 500 todos estos modelos que están por acá tienen el mismo precio ahí para que ustedes lo chequen vean estas también están bonitas son en un color chocolate también hay variedad de numeraciones estas también son de gamusa vienen con este reforzamiento para que no les lastime ni nada estas pixeleadas también están preciosas miren ahí están estas también 290 el par o 2 por 500 cualquiera de las que están por aquí tienen ese precio se las van a ir paneando para que ustedes las vean también hay pixeleada pero en color verde aquí miren ahí está y hay numeraciones grandes estas por ejemplo son para caballero y ahí hasta 7 y medio 6 y medio 7 7 y medio y aquí abajo ahorita les vamos a mostrar que tienen zapatillas ahorita que ya está lo de graduaciones pues tienen este tipo de zapatillas como esta por ejemplo en rose gold que viene con una plataforma y un tacón como de unos 12 centímetros tienen estos con glitter también bonitas viene con una pulserita aquí para que te sientas más segura y por acá tienen estas opciones estas aparte tienen un costo de 150 pesos vean estos también están lindos vienen aquí con un cierre igual puedes usar con falda vestido short con muchas muchos outfits vean estos se me hacen como más de playa ahorita que igual muchos se van en este verano a vacacionar o estos de plataforma y cualquiera de estos que estamos viendo por acá tienen un costo de 150 pesitos de hecho toda esta línea vean estos de plataforma ya más grandes de 150 lo mismo para las graduaciones estos en tonos muy de verano así verde más plataformas plateados este que lo vimos hace un ratito en dorado también lo tienen en plata ah pero este es diferente viene con doble pulsera este que viene con muchos aquí estoperoles y bueno por aquí les van a panear estas opciones que les comento que están en 150 pesitos acá tienen tenis estos que son muy accesibles y aparte son muy cómodos son muy ligeritos también no pesan para nada igual para las chicas para las niñas también incluso miren qué bonitos modelos están súper padres estos tienen un costo también de 150 también es toda esta área de 150 pesos aparte hay colores muy bonitos como este por ejemplo que es un naranja como un salmón más bien un coral muy bajito ese es uno este sí es naranja más llamativo más neón este por ejemplo que es gris con naranja neón o estos miren estos rositas y cualquiera de estos 150 de estos si hay muchas numeraciones para que se vengan a dar una vuelta estos que son los tipo calcetín que también son muy cómodos de poner de llevar para todos lados vienen con una suela altita también para que ahorita que hay lluvias pues no se mojen ni nada no sube el agua hasta la parte que ya es textil ahí ustedes pueden ver en 150 cualquiera de esta área vean estos también están muy bonitos estos ya se los mostramos y por acá tienen charlie pero estos son para los pequeños hace ratito vimos algunas opciones por aquí tienen algunos otros charlie estos están en 340 o 2x600 vean estos me gustaron mucho vienen aquí con esta decoración que es con glitter son suavecitos y bueno están perfectos para que no se resbalen ni nada estos que vienen con esta decoración así súper linda estos sí son como más deportivos estos también vienen muy bonitos aquí estos miren son con brillo están preciosos también este modelo me encantó viene con su velcro y vienen muy como les digo muy modernos vean estos azul marino pero aquí no deja de ser coqueto esta otra opción también me encantó estos son los mismos que los azul marino pero ahora en color lila y por aquí para los pequeños también hay vean este verde que aparte no es nada común o por acá estos vean estos son con luces LED también se ven preciosos espero que sí se alcance a ver y pues ya saben que Charlie maneja muy buena calidad estos tienen el mismo precio vean estos también para las pequeñas están muy padres con puro glitter estos los vimos en rosita también están en vino estos creo que se los mostramos del otro lado también están geniales porque en serio no pesan para nada y para los niños eso pues es garantía de que van a poder jugar por más tiempo cómodos ahí están más opciones 340 el par 2 por 600 y de este lado tienen algunos tenis de diferentes marcas como por ejemplo estos Puma tienen un costo de 799 pesos son en color azul marino acá tienen algunos otro bueno por acá tienen algunos fila estos que ya saben que también se pusieron muy de moda estos por ejemplo están en 1499 los que vienen con una suela más alta por acá también en 1499 en dorado más bien plateado en negro los tienen en amarillos y tienen champion los champion por ejemplo los rojos están en 999 como podemos ver ahí todos son en color rojo por acá tienen algunos otros Puma que están en 500 pesos el par o en 2 por 900 tienen estos negros también vamos a poder encontrar estos blancos que igual cuando es nuevo ciclo escolar en las escuelas les piden que sean todos blancos entonces estos están perfectos estos en color gris con rosa en negro también y viene con este efecto así como de colores o estos de calcetín que son Charlie no estos son otra son otra marca no si son Charlie y estos cuestan 3 3 499 499 porque son para adultos los que son de 340 son los de niño estos si son de 340 que son unas botitas igual ideales ahorita para las pequeñas por acá vamos a poder ver que también tienen tenis fila pero ahora para los niños miren tienen los neón en 700 bueno cualquiera de esos 799 están los neón luego tienen los otros que están perfectos para el colegio porque son blanco con azul marino y rojo si los niños llevan el uniforme de ese color están perfectos hay numeración 11 y 12 tienen los negros con rojo y todos blancos también 799 pesos para grandes también tienen estos que la marca de hecho se caracteriza por eso porque es muy cómoda son muy suaves son muy ligeritos en 1199 o aquí tienen más opciones de fila estos fila tienen un costo de 999 pesos cualquiera de las opciones que están por ahí vean ese modelo me recuerda mucho a los Reebok si no estoy mal y bueno fila también tiene esta versión en negro en amarillo en beige y bueno se ven súper padres aquí tienen más botitas más botines en 340 pesos el pad o 2 por 600 pesos y bueno por acá hay algunas otras botas de 999 pesos que son las que les mencionábamos que tienen el 10% de descuento en caso de damas acá hay tenis champion para caballero y vean numeración hay hasta numeración 11 que muchas veces piden estos son en 29 aquí en centímetros son champion están bonitos también son ligeritos y recuerden que todo es original 999 tienen estos fila que también me encantaron estos son como los de niño pero ahora para adulto estos por ejemplo son del 8 y medio aquí en México si son 8 y medio por acá más botitas tienen estos champion que son muy parecidos a los que vimos hace un momento pero estos son en bota los otros eran choclo también de 9.99 los que vimos del otro lado estos otros champion que vienen bordados en 9.99 9.99 estos clásicos de fila en 9.99 también numeración 8 y medio y 9 estos por ejemplo están en 9.99 vean estos champion también están muy bonitos me encantaron los colores estos están en 8 y están en 9.99 por aquí estos fila estos están en 9.99 numeración 6 y medio y 7 y medio también por los colores a veces los utilizan más las chicas pero pues ya los tonos son unisex también tienen por acá estos botines fila en 9.99 estos son los que vimos del otro lado estos en negro en 9.99 estos me encantaron también fila estos hay del 8 y están en 9.99 por acá más de los de plataforma que veíamos también los tienen en lila estos son todavía más gruesos por acá más de los fila en lila estos champion vean en 1199 son tipo calcetín ahí para que se vea un poquito vean los detalles que bonitos estos otros fila de 9.99 también los vimos en choclo estos fila son de 1499 pero es que están preciosos vean todos los detalles y por acá tienen botitas estas botas igual como las que vimos del otro lado están las de hasta arriba están en 2.90 o dos pares por 500 las de aquí hacia abajo ya tienen un costo de 500 hay en verde hay en amarillo hay pixeladas hay en gris y por acá tienen zapatos o tenis para jugar fútbol estos están en 2.90 el par o dos por 500 igual miren estos son para los peques hay talla 20 hay diferentes ahí están viendo aquí también hay para adulto y para adulto están en 340 el par o dos por 600 aquí hay más zapatillas estas son animal print estas tienen un costo de 340 o dos por 600 vean es este tacón como de unos 15 centímetros estos para les digo las graduaciones están bonitos están también en 340 dos por 600 en color dorado numeraciones hay 4 hay 5 4 y medio en 3 tienen estas que son sandalias esta bueno también las otras de hecho también muy bonitas con plataforma y con tacón lo mismo como de unos 15 centímetros 340 un par dos por 600 vean estas también están muy bonitas igual muy elegantes en 340 el par dos por 600 estas vean también este mismo modelo igual lo tienen en dorado estas me encantaron están en 280 pesos vean estas son de ante y también son muy elegantes trae toques dorados o la tienen en color dorado también estos son de la marca o estas son de la marca Emilio Bazán también muy bonita aquí tienen tenis para los peques estos están el par en 290 o 2 por 500 estos pares también son de luz ahí ustedes pueden ver este otro modelo también todo funciona todo está en buen estado ahí también se puede ver la lucecita para los más pequeñitos también vamos a poder encontrar cualquiera de estos recuerden 290 el par 2 por 500 de este lado tienen estos tenis que son los tipo adidas están en 290 o en 2 por 500 con decoración de Mickey Mouse estos que son tipo mezclilla están también en 290 2 por 500 y de este lado más de 290 2 por 500 estos son de la marca Aeropostal y bueno están bonitos el color me gustó es lila o tienen estos clásicos blancos que se ven como los tonos de la marca Atomi también esta marca es muy reconocida por el confort vienen muy suavecitos vienen con una plantilla Memory Foam que pues cuando tú pisas vas a sentir pues más comodidad estos están en 290 pesos el par o 2 por 500 están muy muy suavecitos y se ven súper padres por acá algunos otros modelos acá tienen más opciones para los peques en 290 pesos el par o 2 por 500 también tienen zapatitos o tenis de la marca Andrea que es la marca de catálogo para niños en 290 2 por 500 aquí más tenis para caballero estos están también en 290 pesos el par miren tienen estos tipo Converse pero estos son de la marca Levi's ahí está numeraciones 3 de estos no tenemos el precio pero se los mostramos también por acá tienen estos de 290 sí creo que son también de 290 o 2 por 500 estos para caballero que están en 290 2 por 500 también miren estos para los chicos como les digo muchas veces no les gusta llevar como que zapatos zapatos entonces esta siento que es una buena opción porque es entre zapato y tenis y estos están en 290 2 por 500 por aquí algunas otras opciones que tienen disponibles por acá seguimos con algunas otras zapatillas también con algunos tenis para las chicas y por acá tienen zapatos de 150 para los chicos en 150 cualquiera de estos y son para caballero ahí están este otro modelo esta nos dice que es piel genuina ahí para que ustedes lo chequen por acá más tenis de los que vimos de 150 zapatos también de los de 150 y toda esta área es de 100 pesos miren tienen tenis también estos son de 100 y las pantuflas que pues no pueden faltar hay varios modelos varios estilos numeraciones estas por ejemplo estas ya estoy haciendo que ustedes vengan y chequen que que modelos les agradan cualquiera de estos están en 100 pesos los de aquí abajito están en 50 les habíamos dicho que hay desde 100 pero no hay desde 50 150 estos por ejemplo que son infantiles están en 100 la pieza 2 por 150 más pantuflas de 100 pesitos y vámonos de este lado estas otras opciones cualquiera de estos modelos que están por acá tienen un costo de 100 pesos ahí se los van paneando aquí la mayoría son balerinas son sandalias patas de gallo son zapatitos de piso zapatos cómodos de 100 pesitos también variedad de numeraciones por acá seguimos con opciones de 100 pesos aquí hay infantiles seguimos con más infantiles guarachitos también sandalias para los niños y por acá ya comienzan opciones de 150 pesos como son estas botitas o botines aquí para los niños tienen tenis zapatitos sandalias de este lado ya están los botines también ahí ustedes pueden ver igual estos están en 150 pesos por acá más tenis ah no zapatitos perdón estos son de 150 pesos para las nenas aquí más modelos y por aquí tienen algunas otras opciones miren ya empiezan a llegar también los escolares para nuevo ciclo escolar aquí más de 150 para los niños hay marcas Levi's Panam vean estos están muy bonitos son unos botincitos unas botitas casuales también para los peques por acá más de 150 zapatillas de 150 también los de aquí que son de la marca Furor que son botitas son de 150 pesos botines ahí ustedes pueden checar son estas tipo calcetín por la parte de adentro viene la etiqueta con la marca estas están padres porque pues son muy suavecitas y pues no te no vas a sentir que te aprieta ni nada este es otro modelo diferente el tacón es como de unos 6-7 centímetros estas también son furor y pues bueno en 150 pesos de cualquier forma ya saben hay que confirmar precios al momento de venir a tienda más de 150 por acá tienen otros furor miren estos por ejemplo son de 2x500 también están muy bonitos el color me encantó estas creo que ya las vimos hace un momento por acá están los tipo brats en 150 estos están en un par 290 o 2x500 pero aquí dice la etiquetita 150 pesos vean aquí está más modelos aquí más tipo brats ahí en tipo piel tienen también en gamusa incluso hay también en charol por acá ven estos colores están súper bonitos y pues ahorita es verano entonces están geniales 150 pesos les vuelvo a mencionar hay que confirmar los precios al venir a tienda por aquí algunas otras sandalias algunas otras zapatillas de este lado miren estos tenis también están bonitos son muy ligeritos en 150 pesitos más para las graduaciones vean estos también de 150 estos modelos con mucho brillo por si a ustedes les gusta y por aquí bueno aquí les siguen paneando estos son de 190 el pad o 2x300 estos ya los vimos hace un momento por acá tienen más zapatos casuales estos son de la marca polo también son originales están en 500 pesos cada par ahí les están enseñando por acá tienen estos botines estos están en 340 el par o 2x600 estos son de gamusa estos son de piel sintética y por acá tienen más de los polo estos están en 340 el par o 2x600 que se ven más casuales también miren estos son para adulto estos ya son otra marca nos dice que es un calzado de protección igual viene aquí de casquillo está en 340 el par o 2x600 de los polo también hay para niño como estos por ejemplo igual en gamusa y bueno estos cuestan lo mismo 340 el par 2x600 esta marca que les decíamos que pues es muy cómoda es muy suavecita aparte este modelo me encantó es muy casual están en 399 pesos el par hacemos la corrección del calzado polo de caballero está en 340 pesos el par o 2x600 les recordamos que ellos están en circunvalación número 629 y ellos abren todos los días de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7.30 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 6.30 de la tarde les venden desde un par o si quieren que les apliquen alguna promoción pues ya la mayoría son dos por algún precio recuerden que mientras el calzado cueste lo mismo pueden combinar o sea se pueden llevar uno de dama y uno de caballero pero como les digo para que les respeten el precio que sean del mismo costo si ustedes compran 12 pares en adelante les aplican un descuento del 10% y en tienda les aceptan pagos en efectivo transferencias y tarjetas crédito débito sin cobro de comisión también les hacen envíos a toda la república mexicana sin monto mínimo de compra el gasto de paquetería va por cuenta del cliente y para que puedan hacer sus pedidos el número es el 56 47 45 33 27 les volvemos a mencionar que aparte de esta sucursal ellos cuentan con otras opciones aquí en Ciudad de México y también en el Estado de México la más nueva por ejemplo es la de Nezahualcóyotl en el Estado de México también la que está en Plaza Flamencos en el piso número 8 tienen otra más que está en Izazaga 151 dentro de la plaza también en el piso 5 si no mal recuerdo y en Izazaga 161 además de la matriz que está en Vallejo y de otra sucursal que está en Cuautitlán en la estación del tren suburbano Cuautitlán así que ustedes pueden ir a la que les queda más cerca al inicio del video les mostré el flyer con todas las direcciones para que ustedes pues vayan a la que más les convenga así que los van a estar esperando en cualquiera ojalá que se den una vuelta gracias bye gracias Gracias.